El cambio climático en el mundo llegó para quedarse y está afectando de forma severa al país. Después de Neiva y Mocoa, una de las regiones gravemente golpeada por las fuertes lluvias, es Manizales. Ya se cumple un poco más de una semana de la dura noche que tuvieron que vivir los malizaleños. Estaba con otra vecinita de acá y oíamos que como que algo rugía. Cuando de pronto un momento a otro sentimos como un estruendo y mismo nos abrimos a correr. Yo no puedo ponerme como a explicar, a como decir no, como que no me sale. Cuando comenzamos a llegar abajo al puesto de policía, a llamar a los organismos de socorro, esto no había pasado, esto fue en un segundo. Ya yo quedé tapado entre el lodo y aquí me cayó un tronco que está ahí abajo pesadísimo, me cayó aquí sobre el pecho y yo quedé en posición fetal, pero al contrario, se ha doblado completamente hacia atrás. Y aunque muchos lo perdieron todo, consideran que lo más importante es tener la oportunidad de vivir. Es que desde que haya vida, lo hay todo, todo se recupera. Otros intentan salvar lo poco que quedó. Y llegando a salvar este arroz para llevarlo a si de pronto la gente puede cocinar para que les den de comer a la gente que más necesita. Aquí de mi prima no hago nada que rescatar, todo está flotando, es puro lodo. Eso fue muy terrible, fue muy desastroso. El presidente del Congreso, Mauricio Liscano, recorrió con NS Noticias las zonas más afectadas, escuchó las peticiones de los manizaleños y aseguró que se debe enfocar el trabajo en las soluciones a mediano y largo plazo. No tenemos en Manizales en este momento tantas viviendas construidas ni siquiera para arrendar, entonces yo creo que hay que buscar, hay que hacer un esfuerzo grande para un gran plan de vivienda que permita que esta gente, que vivía en las condiciones dignas, pues pueda ir en las mismas condiciones. Porque ellos vivan en casas, muchas más grandes casas de interés social. Eso es un nuevo llamado de los muchos que hemos tenido para hacer estas reubicaciones con tiempo, para que por lo menos hacia el futuro esto no suceda. La incertidumbre sigue. El agua represada preocupa a los habitantes de los barrios cercanos al Cerro San Cancio, quienes permanecen con las maletas en la puerta sin saber qué camino tomar. Que haya una bomba, que el taponamiento continúe y que esta bomba nos acabe de hacer un estrago de aquí para abajo. No nos dicen si estamos en peligro, si no, si el morro se va a venir encima, si es mejor que nos vamos para el albergue, si es mejor que evacuemos. Pero nosotros estamos pues sin saber qué tenemos que hacer o cómo hacer, porque es que la verdad, esto es un peligro y ninguno y no, el localito no está en riesgo. Este es el barrio Persia, uno de los más afectados por los deslizamientos acá en la ciudad de Manizales. Los habitantes hoy se preocupan porque no saben a mediano plazo qué va a suceder. A ver, nosotros aquí en esta zona tuvimos 11 personas fallecidas. Hoy, en este lugar y en otros barrios como Anjuárez y Pío 12, los habitantes piden ayuda al gobierno nacional. La esperanza es que los den casita. Como nos colaboran para un arriendo, no sé, mercados, comida, pues no sé, que nos ayuden con lo que más puedan a nosotros a todo el barrio.